Buenos días, mis amores. Good morning, good morning. Hoy madrugamos para grabar. Hoy voy a grabarles el video de la decoración de aquí de mi sala. Creo que están un poco chuecas, chicas y chicos. Voy a grabar hoy la decoración de aquí de mi sala. Voy a recoger todo aquí, quitar toda esta decoración para traer la nueva, mis amores. En un video yo les comenté que yo voy a decorar todo este... con las cosas que tengo ya usadas. La verdad, nada más lo único nuevo que compré fueron... ¡Ay, estas puertas! Es que les voy a hacer un hack de cómo arreglar sus puertas. Dios mío, nada más que con tanto trabajo. Últimamente he estado trabajando mucho, sinceramente. Y pienso, digo, voy a hacerlo ahorita, voy a hacerlo. O mañana, mañana. Así que estoy retrasando. Voy a decorar la sala de una vez. ¿Ya saben por qué? Porque esto es lo que a mí me toma más trabajo, no de decorarla, sino como aquí siempre es donde estoy yo trabajando, que les hago los vlogs y todo. Antes porque no hacía tanto vlog, pero ahorita se me hace más fácil empezar por la sala, cambiar la sala y ahora sí ya me sigo con el resto de la casa como el cuarto. Nada más voy a dar toquecitos, mis amores. Ya saben, esta vela ya está usada, pero miren qué bonita. Me la regaló mi esposo el año pasado. Miren, ay, no quiero que vean mi cara. Vean qué bonita. Hasta tiene una calabacita y aparte está a la mitad. Pueden ver aquí ya está a la mitad, pero huele bien rico a otoño. Delicioso hasta me puse. Miren, ay, no quiero que vean mi cara. Ya traje mis cajas de decoración que tengo. Esas son las dos cajas que tengo aquí de decoración. Son esas. Quité los cojines porque de aquí voy a ocupar lo de abajo. Nada más le voy a quitar las fundas. Aquí los dejé nada más. Ya desocupé acá todo el sofá. Todo lo dejé despejado. Voy a guardar esto, pero saben qué? Voy a sacar la decoración de allá, de las cajas. Para guardar esto. O no, porque esto es de esta temporada. O sí, nada más le cambio el nombre de las cajas. Le pongo este... A primavera o este verano. Ese jarrón no porque se lo voy a ocupar. La piña. Probablemente la guarde aquí. O a lo mejor esto nada más aquí de aquí. El jarrón de aquí de la cocina. Este lo voy a utilizar también. Ese mismo. Nada más le voy a quitar las flores. Y ese color sí me fascina. Ese color. Pero ya mis amores. Yo creo que le voy a dar una aspiradita al sofá. Para que ponga los cojines limpios. Yo creo que sí lo voy a limpiar. Perdónen la luz porque les digo que está oscuro todavía. Apenas son las 7 y algo. Pero quiero rápido acabar esto. Lo más pronto posible. Así para yo estar libre de todo esto. Y ahora sí. Editarlo y ponerlo. Y voy a dejar después lo de la cocina. Voy a decorar junto el comedor y la sala. Porque pues esto es una cosita de nada. Mis amores. El comedor pues no le... Como ustedes han visto últimamente. Las decoraciones que hago son toquecitos nada más. Cositas que le pongo aquí y allá. Porque pues... Para qué tanto, ¿verdad? Nada más este... Ahí voy a poner algunas calabacitas. No tengo ni idea cómo voy a decorar. Les voy a ser sincera. No tengo ni idea. Lo único que sé es que los cojines sí los quiero bien neutros. Pero de la mesa y acá el comedor no tengo ni idea. Nada más me voy a dejar llevar por lo que tengo. Por lo que tengo. Y este... Acomodar las calabacitas y darles toquecitos, su velita y todo. Pero realmente ustedes así que digan que wow. Me voy a tirar la casa por la ventana. No, mis amores. Va a ser algo muy, muy sencillo. Muy este... Quizás como que se quede al estilo que yo quiero. Pero realmente cosas muy sencillas. Lo primero voy a calentar el agua. Pero necesito las luces porque quiero hacer unas tomas bien bonitas para iniciar. Oh, pero primero tengo que buscar la taza. Tengo una taza nueva que dice welcome pole. Oh, me pica aquí. Déjenme. No es la nariz. Es aquí abajito. O sea, para que no digan que es un moquito. No, no es un moco. Déjenme. Tengo que buscar mi taza. Espérenme. Las pongo aquí, mis amores. Voy a buscar la taza aquí en estas cajas. Esta se puso bien polvosa. No sé si esta la tenía mi esposo ocupando o algo, pero se ve como muy tierrosa. Este les mostré. Este cojín tan chulo. No lo alcanzan a ver creo de ahí. Pero este, se los puso en el video. Ok. Ya tengo más o menos la idea que quiero. Es que voy a hacer una toma. Voy a hacer una toma y quiero, por ejemplo, que se vea bonito como que se vea en la entrada. Ay, aquí hay más lucecita. Quiero que se vea en la entrada, por ejemplo, como así. Y van a ir las tomas así una por una. Voy a poner este y luego esta con el cafecito. Baciándome el cafecito. Oh, oh, oh. La idea la tengo en la cabeza. Y así que déjenme. Voy a lavar esta taza. Esta me le costó tres dólares en TJ Maxx. Está bien bonito. Así que mis amores, déjenme lavar aquí. Listo, amores. Estoy grabando los dos videos a la par. Estoy grabando este vlog. Va a salir el audio de diferente manera porque estoy usando la cámara para grabar los dos. Ya grabé el intro. Las escenas que quería. Tengo todo listo. Ahora. Tengo que grabar una escena también de la chimenea. Las voy a voltear para atrás para que vean el desastre que tengo. Allá atrás está todo lo feo. Acá está lo bonito. Pero ahorita ya me voy a echar este videíto rapidito. Y Daniel. Siempre Daniel se despierta tarde. Ahora se despertó a las 7 de la mañana. Y está ahí hablando con sus amigos. Yo creo que está jugando. Y por más que le diga papi despacito que voy a grabar. Siempre mis amores, él casi siempre se despierta tarde. Hasta mi hijo también. Cristian ya se despertó a él a las 12 creo. No. A las 12 o a las 4 a trabajar. No me acuerdo. Pero entra más tarde. Bailito quería comer. Bailito anda mordiendo la comida. Ahí chata y luego anda moviendo. Así le digo papi vete para el cuarto. Así que ahora todos se despertaron de entrada a mi hija amore. Pero. No importa. El video lo saco. Porque lo saco. Primeramente Dios. ¿Por qué? Me voy a terminar en mi dieta. Porque no tengo nada en el estómago. No me hice ni avena. Para estar lista. ¿Ok? Mis corazones hermosas. Ya terminé. Hermosos. Pues mejor voy a decir. Ya terminé mi video. Ya tengo las tomas. Las fotos. Todo. 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 Me voy a poner. A arreglar todo esto. Y me voy a poner a este. A hacer la comida en un ratito. Me voy a quitar yo creo este suetercito. Para que vean que no les miento. Está este. Bien nublado. No hay sol. No hay nada de sol mis amores. Te quiero salir afuera para enseñarles. Bien nubladito. Está el día como bien así. Bueno. Aquí los días son otoñales. De todas maneras. Los días son otoñales. Así que ya está mis amores. Vean así cuando les diga. Good morning. Good morning. Así va a estar todo. Ese moño se lo quiero quitar aquí. Este se lo quiero quitar. Y voy a dejar nada más esta así. No voy a comprar corona ni nada. Este año. No hay mucho dinero para gastar. Así que ya con esto. Ya gasté en los cojines. Pero saben que yo vendí mis cojines el año pasado. No el año pasado. Este año ni recuerdo. Pero los vendí en Poshmark. Vendí bastantes cosas. Vendí calabacitas y todo eso. Por eso ese dinero lo tenía. Yo lo tengo siempre. Y miren. Para comprarme mis cojines. Que estos me van a servir para mucho tiempo. Dos. Porque ese de. Como el que les dije. Este que parecido a los que venden en Sea Galley. No creo. Porque este no tiene este. Este no tiene a cierrito. Así que ese. Yo pienso que luego se me va a echar a perder. O no sé. Depende como lo cuide. Pero ese me costó $12.99. De hecho ese yo sabía que no. Cuando no tienen cierre. Es muy difícil conservarlos. Pero con cierritos sí. Porque te tardan más. Así que mamacitas lindas. Me voy a poner a terminar de hacer otras cosas. Y ahorita las veo. Para más de un mundo. Vamos a ver. We're in this moment. Can we stay here together. If I could stop the time. Don't you know that I would. Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever. 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 Ya guardé todo en esa caja, todo lo que me sobró de otoño. Aquí en esta caja vacía voy a poner todo lo que fue mi decoración de primavera, verano. Acá la tengo, todo esto voy a poner como mis flores, todas estas florecitas bonitas que las saqué para el otro año, miren. También esas de ahí, del jarrón ese. Sí, voy a traerme la canasta para acá y voy a empezar a poner todo eso para ir descombrando porque si no, mis amores. Así sirve que ya todo se queda guardadito para el próximo año, primero Dios. Y lo guardamos, así las guardo en cajas mi decoración. Últimamente creo que ya tengo menos y menos, nada más que pues sí, las calabazas como van bien enredadas hacen mucho bulto, pero pues no son tantas realmente. Casi puse todo, nada más tengo la otra canasta con calabacitas y flores que son para la cocina y la recama. Ok, mis amores, ya voy a empezar a hacer la comida. Voy a hervir el pollo, voy a hacer unas enchiladas bien ricas con este chile rojo y les voy a compartir. Ya les he compartido cómo se preparan, pero aquí vamos a cocinar juntas. Voy a partir también mi papaya, aquí está. Y ayer lavé todo lo que fue mi verdura. La dejé lavadita aquí. Nada más la voy a pasar. Todo esto ya está bien lavado, los jitomates, las manzanas, el cilantro ya también está guardado. Todo esto ya está listo, desinfectado. Ya nada más cuando no lo comemos, lógicamente la volvemos a lavar. Pero ya es una como enjuagada, como nada más una lavadita rápida. Virgen, santísima. Yo no puedo con una mano. Cambié mi frutero, lo guardé. El frutero mío lo guardé. Voy a lavarla otra vez. El frutero mío lo guardé para poner ahí las frutas. No lo he pintado, este lo tengo que pintar. Lo quiero pintar en color blanco o negro. Porque esta es una cajita simplemente que la tenía por años ahí, la tenía guardada. Me parece que ya lo ocupé antes en decoraciones, creo que sí. También partí la sandía. Y Daniel ya vino a comerla ahí. Yo me estaba comiendo el otro pedazo. Así que entre los dos estamos comiendo sandía. Tengo mis pancitos también aquí. Ya comimos. Pero ahora necesito poner a hervir el pollo. Es lo que voy a hacer. Voy a hervir el pollito. Una pechuga completa voy a hervir. Y ahorita les sigo contando cómo las hago. Las enchiladas bien fáciles. Las enchiladas bien fáciles. Miren mis amores ya piqué mi sandía La dejo así y la voy a poner en el comedor así para que mis hijos agarren Y solo así se termina más rápido en cuadritos Mirad que sobra le hago un agua fresca a mi esposo Ya estoy hirviendo aquí mi pechuga para las enchiladas También ya sé los chiles, ahorita les voy a decir como la preparo rapidito para que sepan la receta Ok mis amores ya le voy a poner el chile Ya lo licué, le puse 4 dientes de ajo, pónganle mucho ajo Y aquí al aceite le puse mucha cebolla como pueden ver Ya lo voy a vaciar, nada más que estoy esperando que se enfríe porque no me gusta que salpique mucho Pero eso de la cebollita le va a soltar ese sabor y le va a dar un sabor bien delicioso Puse como unos 12 chiles, ya lo está licuado Me gusta vaciarlo así para que no se haga el tiradero y lo tapo Porque si no salpica bien, pues Aquí también ya herví la pechuguita, ya la tengo aquí, estoy dejando que se enfríe La empecé a desmenuzar con los tenedores Ya tengo lechuga, el queso, cebolla, jitomate picado Voy a dejar que hierva bien bien el chile y del caldito que me sobró de la pechuga le voy a poner aquí también Para que salga más rico Esto lo dejo que se sofría bien, ahora sí le voy a subir la flama un poco Lo voy a dejar que se sofría bien sofrito Como unos 25 minutos a fuego medio Pero el chile no necesita tanto que se sofría porque ya está asado Lo puse a asar los chiles, eso le da un sabor más rico Ya está el chile frito, lo dejé más de media hora Ahora voy a freír las tortillas, le agrego un poquito de aceite Y lo que hago es sumergir las tortillas en el chile Con la salpita que hicimos No tanto aceite porque esto van a ir así bien frititas Y quedan bien ricas estas enchiladas mis amores Traten de embararle poquito, no tanto No es como tanto, tanto chile porque Después cuando ya están le vamos a poner chilito encima o salchita encima Así que esta nada más es como una embarradita así Lo pasan Miren ahí se van a freír Y ya el chile ya está bien cocido, ya tardó Ay disculpen el carro que pasó y tengo la ventana abierta Porque como se huele a comida y cuando estoy hablando con ustedes No le prendo el ventilador de aquí de la estufa Para que me puedan escuchar Pero ahorita le prendo el ventilador Y así nada más se sofríen las tortillas Con el poquito de aceite Y ya ven que se embarran bien bonito Ahí las van friendo todas así No sé cuántas quieran hacer para su familia Pero créanme que estas enchiladas están riquísimas Lógicamente que sí pues tienen grasita porque se sofríen y todo Pero es una vez al mes Una vez al mes de su celujito I watch you as you drive Do you know I'm looking And I can't help but smile Do you know how much I love you You put my favorite song on I put my feet up And we just sing along And I can't help but feeling Just loving this moment Can we stay here forever I'm loving this moment Can we stay here together If I could stop the time Don't you know that I would Don't you know that I would Cause I'm just loving this moment Can we stay here forever 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 I watch you as you sleep You don't know I'm looking With you everything's complete Do you know how much I love you I put your favorite song on Just to wake you up When I dance around Y así quedaron mis enchiladas Mis amores Ya voy a comer Danielito también va a comer conmigo Nada más estamos él y yo Mi otro hijo ya está trabajando Mi esposo no ha llegado Ni mi otro hijo de trabajar Así que así quedaron Hice muchas Como pueden ver ahí Ya nada más cuando ellos lleguen Las caliento Tengo la salsita allá en la cacerola Pero mientras yo voy a comer Me falta aguacate Ahorita le voy a poner aguacate Tengo aguacate Pero le puse muchísima crema Jitomate y todo Y están bien ricas Háganlas y les van a gustar muchísimo Bueno mis amores Hasta aquí las voy a dejar Ya este No tengo nada interesante Que hacer ahorita Lo que voy a poner a hacer Es a editar Que es lo que quiero Este Antes que llegue mi esposo Tratar de Si no lo termino el video Porque no creo que lo termine Este vlog Por lo menos lo dejo Este avanzado Y ya mañana les sigo Ya este Temprano Pero ya cuando llegue mi esposo Nos dedicamos a ver la té O a platicar A cenar Que él cene Porque yo me comí Me comí mis enchiladas Bien sabrosas Estaban bien ricas Así que yo ya no tengo hambre Pero más tarde Yo creo Porque a veces Llega como hasta las 7 6 y media Ahorita son las Van a ser las 5 Me parece ya Víganme fijarme Son las 5 5 o 6 Pero mi esposo Llega mucho más Más tarde Yo pienso que ya como Hasta las 6 y media O 7 De la noche Me imagino Así que los veo Mañana en un próximo video Cuídense mucho Gracias por haber pasado Por eso en su canal Y nos vemos Que tengan bonito día Bonita tarde Bonita noche A la hora que me vean Y bye Adiós A la hora que me vean Loven This moment Can we stay here Together If I could stop the time Don't you know That I would Cause I'm just loving This moment Can we stay here Forever 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 I'm loving this moment Can we stay here Forever I'm loving this moment Can we stay here Forever I'm loving this moment Can we stay here Forever I'm loving this moment Can we stay here Forever Just my